Demócratas de la Cámara de Representantes ultiman detalles de la nueva estrategia para destrabar el debate de la reforma migratoria. El plan apunta a dos objetivos, convencer al liderazgo republicano que es tiempo de votar la reforma en el Pleno o reunir los votos necesarios para cumplir con la regla Heistert. Fuentes dijeron a NoticiasUnivision.com que la nueva estrategia reuniría votos republicanos suficientes para que la reforma sea votada en octubre y que solo se afinan detalles. El miércoles, durante una reunión de la bancada a puertas cerradas, surgieron divisiones sobre algunos temas, pero los desacuerdos habrían sido aclarados y las conversaciones continúan. Mientras, organizaciones pro-inmigrantes alistan la marcha nacional del 5 de octubre que se llevará a cabo simultáneamente en unas 60 ciudades de Estados Unidos. Las protestas presionan a la Cámara para que vote una reforma con ciudadanía y a la Casa Blanca para que frene las deportaciones.